Hola, buenos días, estimados jóvenes. Un gusto saludarlos. Vamos a agravar la clase referente a lo que nos corresponde. En este caso, vamos a revisar lo que se refiere al área de una superficie. Bueno, en este caso, nosotros ya estudiamos el cuerpo de la área de la superficie. Ustedes podrían revisar aquí la parte de literatura, pero yo quisiera empezar, aparte de la fórmula, que vamos a ver, aquí ustedes la pueden averiguar, cómo la podemos encontrar. Sin embargo, yo voy a explicarles aquí, esta partecita de aquí. Si ustedes leen la literatura, podemos identificar que el plano XY es toda esta partecita de aquí. Este es el plano XY. Y esta sería la superficie, la superficie que ustedes ven de una, este es un paraboloide, de una campana. Esta es la parte que no se ve. Ustedes físicamente ve que la proyección de esta campana sobre el plano XY me forma esta región. Y esta región, al proyectarse en la superficie, es la que me va a dar el área de esa superficie, de ese pedacito de aquí. Entonces nosotros tenemos que siempre fijarnos en este pedazo que está aquí, para poder hacer, encontrar nuestra superficie. Por eso nosotros aquí tenemos la literatura. Estamos diciendo que tomamos un punto de esta maña, y esta maña la tomamos hacia arriba, y en este punto, en este cuadrito, en este punto, en esta rectángulo, o matriz, o celda. Podemos identificar aquí que va a haber un área, si quieren ustedes lo pueden ver. Aquí hay una, una, un pedazo de área. Bueno, ahí se puede ver mejor. Aquí tengo la parte tangencial del plano, casi como una pendiente. Y debajito vemos la parte real, es decir, más o menos la tengo así. Es como si yo tuviera la parte tangencial. Y debajo tengo, obviamente, yo el, el plano en sí, o sea, la curva. Entonces, por lo que ya hemos estudiado anteriormente, esta es parte del plan, de la, de la superficie, y este es solamente un plano tangencial a la curva. Este es un plano tangencial a la curva. Y por eso nosotros podemos encontrar aquí en que el área de la superficie tiende a ser igual, o tiende a ser más o menos igual al área del plano tangencial. Entonces, partiendo de ese concepto, nosotros vamos a tratar de encontrar que la sumatoria, si sumamos toditos los rectángulos de las áreas de la superficie, tiende a ser igual al área, a la sumatoria de las áreas de las partes tangenciales. Si nosotros ahí estudiamos, estudiamos nosotros la parte de la fórmula, vemos que aquí, si recordamos las partes de vectores, podíamos encontrar nosotros el producto para poder encontrar el plano. Hablando de este producto, entonces llegamos, obviamente, a tener esta fórmula de aquí, que aplicando límites, nos da esta fórmula. Y esa fórmula es la que nosotros hemos indicado en los exámenes que hemos dado. Recuerden que ya estamos dando dos veces el mismo examen. Estamos dando dos veces el mismo examen con las mismas fórmulas. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, voy a ponerle aquí mi plano, mi fórmula, que para poder encontrar el área de la superficie, me voy a poner así, va a ser igual a la integral de la región, por la integral en función de la superficie. Y esto es igual, fíjense, también la puedo representar así, a la integral de la región, por la integral de todo este pedacito de aquí, ya con las fórmulas, que me va a dar igual a uno más. La derivada parcial, por eso ayer estudiamos las derivadas parciales, de la función que yo voy a tener, mejor dicho, de la superficie, porque esta va a ser ahorita la superficie, más, no se olviden que si yo tengo una función z, que es igual en términos de x, y, esta va a ser la superficie, y en este caso la estamos tomando como esta, por eso de aquí yo voy a encontrar la derivada parcial con respecto de x, y la derivada parcial con respecto de y. Obviamente, porque estoy tomando f, pero si yo tomara z, yo también podría decir de z, como tomar con respecto de x, y z con respecto de y, sería lo mismo. En ese caso estoy tomando únicamente f de x, y, y f de x, z, para poder hacer nuestro campo. Esto de aquí lo voy a borrar, y le voy a tomar aquí. La otra de va a aparecer. y f de x, f de y, perdón, en términos de x, y, y esto al cuadrado. Y esto va a ser derivado con respecto de a. Esta fórmula es la que nosotros tenemos. Ya. Y es la que nos interesa. Obviamente, estos límites que ustedes están viendo aquí, habrá que determinarlos con respecto de qué tengo que hacer. Si estoy en términos de x y y, entonces habrá que poner los límites en términos de x y y. Pero cuando cambiamos esto a coordenadas polares, que a veces esto me da chance a hacer más rápido las cosas. No se olviden que para poder aplicar coordenadas polares, por uno de los objetivos, para aplicar coordenadas polares, es que hacer la integración mucho más fácil. Y no me complico la vida. Entonces aquí, cuando cambiamos esto, entonces habrá que aquí, primeramente, esta derivada de a se convierte en r de r con respecto de teta. Teníamos otras equivalencias. Como vamos a cambiar esto, entonces yo voy a decirles que la primera integral va a ser en términos de teta. Entonces habrá que ponerle el límite de lo que varía teta. Y acá la otra, en cambio, va a ser r de r. Habrá que ponerle lo que varía r. Y aquí vendría, en ese caso, todo esto, lo que significa este radical. Pero aquí en términos de r. Es lo que me interesa. ¿Ya? Entonces, con esta fórmula vamos a tratar de encontrar algunas superficies para poder darles una pauta para que ustedes puedan ver el examen. No se olviden que lo primero, lo primero, es encontrar las derivadas parciales que tenga a partir de mi superficie. Bueno, en este caso, nosotros también tendríamos la oportunidad de graficarlas. No sé si tenga aquí o... Voy a ver si tengo aquí listo mi tab para poder desgraficar. únicamente para poder desgraficar nada más. Déjeme que se me cargue. Mientras se me cargue, entonces yo voy a ver... Bueno, aquí han hecho un resumen de las fórmulas. Aquí tengo la longitud en el X, longitud de arco en el plano XY, el área en el plano XY, y eso es lo que estamos viendo ahorita. En este caso, el área de nuestro físico y el espacio. Es lo que me interesa. Bueno, ahí se me cargó esto. Déjeme cargarle una vez sumando variables. Y aquí voy a aplicar y verá. Por lo general, dos variables en términos de X, y únicamente para poder desgraficar si es que hay cómo explicarles la graficación. Si no, lo podemos hacer simplemente de forma manual. pues veamos nuestro primer ejemplo. Bien, entonces primero vamos a ver el área de una región de una superficie de una región plana. Esa es la más simple. Me parece que algo de esto yo sí les tomé, pero vamos a hacerlo. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que me interesa? Ustedes obviamente van a tener que estudiar un poquito más la parte de literatura para poder entender el ejercicio. Si aquí me dan, me dicen, me están impidiendo que encuentre el área de la superficie de la porción del plano, o sea, el pedazo, en este caso me he dado Z, igual con 2 menos X menos Y. No se olviden que este Z tal vez, cuando empezamos nuestro estudio, es como tener una función en términos de X y Y. Y eso es efectivamente lo que me está dando. que me dicen que se localiza sobre el círculo, sobre el círculo. Entonces, este es un plano, en este caso, no sé, esa es una superficie, un plano en el espacio que se localiza, está sobre el círculo, entonces, el círculo, cuando va a dar el círculo, el círculo me da, en este caso, es X al cuadrado más Y al cuadrado, que va a ser menor o igual que 1. o sea, el radio va a tener máximo que 1. Ustedes saben que obviamente la ecuación del círculo es igual a X al cuadrado, más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Esta es la ecuación del círculo. Como ya me están dando a mí que este va a ser el círculo, si yo le comparo con la ecuación, ¿qué me están dando de él? Yo puedo intuir que en este caso, este va a ser el radio. Entonces, yo puedo decir que aquí, este círculo va a tener rastar entre 0 y 1 va a ser el radio de este círculo que está aquí. Entonces, veamos si tengo aquí el gráfico, pues aquí está el gráfico, miren. Entonces, el plano que me están dando, yo tengo aquí 2 menos X menos Y, y si quieren ustedes lo podríamos graficar para que ustedes vean. Lo podríamos graficar, y aquí tengo creo que es este de aquí. Bien. Tengo mi función, y tengo mi superficie, en este caso, ustedes van a darse cuenta que es la superficie. Ya, este lo puedo mover. Y obviamente vamos a ponerle el cero, cero. Sería ahí. Obviamente habrá que ponerle el límite en Z. Vamos a ponerle el límite en Z para poderlo ver bien. De cero a tres, creo que es, sí, podemos ponerle cero a tres porque aquí es cero a dos y vamos a ver Z a L. De cero hasta dos. Entonces, ahora sí lo puedo ver bien. Bien. Pues este es mi plano. Ahora, si yo me refiero al plano XY, este es el plano XY. ¿Ven? Pero aquí voy a tener un círculo como lo que están viendo ustedes acá en el gráfico. ¿Se ven? Aquí no puedo dar la vuelta, obviamente, pero aquí tengo yo un círculo que se localiza aquí y voy a dibujarlo acá al círculo también y a veces vamos a ver si es que le pongo un círculo de radio 1.1 creo que es vamos a ver si es que eso no funciona para que pueda tener idea y voy a ponerle un color y vamos a ver si se me graficó. Pues aquí está. Entonces, obviamente aquí este es el círculo que está atravesando pero esto de aquí en el plano únicamente yo tengo este pedacito de aquí o sea, tengo la cuarta parte del círculo aquí porque obviamente vendría por acá todo el círculo ¿verdad? Ahora por el o sea, el círculo pero aquí yo tengo solamente este pedacito de aquí la cuarta parte del círculo a la que me estoy refiriendo. Entonces, yo puedo esto de aquí girar y girar y girarle para que vean ustedes cómo está viéndose la superficie. Entonces, lo que a mí me interesa yo lo puedo ver desde arriba lo que a mí me interesa prácticamente es este pedazo de área que me está pidiendo y es lo que vamos a encontrar a continuación. Este mismo gráfico que está aquí es el que ustedes ven acá. Entonces, realicemos rápidamente ya tengo lo que me interesa ustedes no se olviden de que a mí me interesa es tener mi función para poder aplicar la fórmula la que vimos anteriormente la vimos así. Entonces, hagámosla. Me piden encontrar la parcial de este con respecto a x y con respecto de eso lo sacamos más y cuadrado. Entonces, yo voy a sacar de esto voy a sacar la derivada parcial con respecto a x que sería la misma que sería esta porque es la misma función. Aquí le ponemos f de x que le ponemos por aquí z de x al cuadrado y por acá le voy a poner en cambio la derivada parcial con respecto de y. Si yo derivo con respecto de x ¿cuánto le va a quedar aquí? En ese caso la derivada de x con respecto es menos 1 y ustedes lo pueden confirmar aquí. Miren. Y la derivada con respecto de y obviamente solamente me quedo con y porque estos van a ser constantes entonces también me quedaría con menos 1 sin evento. Entonces ahora sí aplicando mi fórmula voy a decir que el área o la superficie en este caso la superficie va a ser igual a la integral de la región por la integral con dos las integrales de la raíz cuadrada de 1 por la fórmula más esto al cuadrado elevado a 1 y esto al cuadrado elevado a 1 y esto por la derivada de a. Es decir la superficie se convierte en la integral de la región por la raíz de 3 de a. Y eso está hasta ahí esa es la primera parte esto ya está aquí. Y esto obviamente también como raíz de 3 es una constante entonces también la podría sacar afuera de una vez porque es una constante a la región por la derivada de a. Y ahora sí me faltaría ver los límites para poder actuar. Ya si yo aquí bueno aquí también está gráfico yo les he puesto cuando yo estoy poniendo acá también el mismo gráfico es lo mismo que están viendo ustedes ahí entonces aquí yo le puedo decir por ejemplo que esto de aquí la última integral es en realidad raíz de 3 esto de aquí es prácticamente esto está multiplicado por el área de la región R nada más pero R ¿cuál es la región? Ustedes saben que aquí tengo que la región es un cuarta parte del círculo de radio U entonces si yo digo esto de aquí prácticamente lo hacemos por inducción estoy diciendo que la parte de abajo solamente es la cuarta parte del círculo entonces ¿qué puedo decir yo? si ustedes saben que el área del círculo es igual a pi por radio cuadrado pero como necesito aquí prácticamente solo necesito la cuarta parte entonces esto de aquí hay que dividir para cuatro el pedazo que me falta entonces esa área de lo que es el círculo que a mí me interesa tendría que ser una cuarta parte de pi por radio cuadrado pero la radio es igual a uno entonces me quedaría con pi sobre cuatro ese sería el área y esto vendría a ser entonces que como esto de aquí sabemos que es situado al área todo esto de aquí va a ser área de lo que a mí me interesa de este pedacito de aquí de este de este de aquí que me interesa entonces área entonces simplemente ¿qué le hago? esto de aquí lo que yo paso por piso del cuadro entonces digo que la superficie que me interesa en este caso es igual al radio es tres por piso sobre cuatro y es lo que me está encontrando en este caso este ejemplo únicamente es explicativo de lo que yo tengo que explicar en este caso para poder encontrar el área de la región que a mí me interesa pero vamos al otro lado ahora vamos a responder ya sí me voy a tratar cambiar los límites incluso aquí todavía no tengo apolares en el tercer ejercicio tengo apolares que todavía no tengo apolares así que vamos a hacer esta partecita de aquí para poder entender pues aquí le tengo mi le tengo quimioterapia únicamente yo tengo que tomar me están pidiendo que encuentre la posición de la superficie aquí no tengo z aquí tengo f de x y igual a 1 menos x al cuadrado más 100 que se está localizado sobre el triángulo cuyos vértices son estos ustedes pueden ver aquí que el triángulo es este este punto este punto este punto y es el triángulo que forma en la base resulta el punto 1 0 0 sería 1 sería de aquí y el otro sería 0 menos 1 0 sería de acá y el otro sería 0 1 0 0 1 0 sería este ahí bien entonces como yo tengo aquí la función yo podría aplicar un contrario en este punto porque si tengo aquí el punto este miren en este caso sería cuando tengo mi plano sería el punto 0 1 0 0 en x se va 1 en y 0 en x 1 en y y cuánto me va a dar aquí z sería 1 más 1 me da 12 que sería 12 y entonces ahora sí me toca encontrar para poder empezar mi trabajo encontrar para aplicar la fórmula la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y si hago con x esto de aquí entonces esta y esta se me da constante y aquí realmente tendrá que derivar de x al cuadrado tener aquí 2x y con respecto de y me va a quedar 1 y con esto ahora sí amplio la fórmula para poder encontrar mi superficie entonces ahora sí tengo la integrada de mi región por la integrada de toda la fórmula 1 más la integral esto 1 más en este caso esto se elevó al cuadrado y esto me va a dar 4x al cuadrado más 1 al cuadrado menos 1 entonces esto va a ser veado que en definitiva me va a quedar a la superficie de mi región y de mi región de 4x o 2 más 4x al cuadrado como esto de aquí le voy a tomar ahora sí el triángulo que está aquí ¿cómo lo voy a tomar? para convertirse en esto y aquí entonces este trángulo lo traslado de aquí lo traslado a un eje plano solamente entrando en xy este punto de aquí este punto que está aquí es este para que se den cuenta perdón este punto es este este punto que está aquí tendría a ser el otro y el otro porcento sería abajo si tomo yo esta región para poder integrar yo voy a ver los límites porque esto de aquí me va a ver los límites si yo tomo podría tomar la otra más fácil en este caso voy a tomar de y con respecto de x entonces bien y esto con respecto de x entonces lo primero que tengo que averiguar los límites de x y de x en este gráfico de donde a donde varía en este caso desde 0 hasta 1 entonces tendría el límite este sería de 0 hasta 1 y en el otro caso con respecto de y yo tengo aquí dos rectas miren aquí tengo el punto 0 1 el punto aquí perdón 1 0 y aquí tengo el punto 0 1 aquí 1 0 y aquí tengo en cambio el punto 0 menos 1 y aquí tengo el punto 1 0 entonces aquí únicamente podría encontrar la ecuación de la recta y la vamos a hacer aquí para poder encontrar la ecuación de la recta para poder poner los límites que están acá y acá arriba entonces vamos a poner el triángulo para que ustedes vean cómo sacamos la ecuación de la recta perdón esto de aquí lo voy a poner así y este va a ser mi triángulo este va a ser el punto 0 1 este va a ser el punto 1 0 y este va a ser el punto 0 menos 1 entonces encontremos la primera recta que está aquí si ustedes se dan cuenta aquí tengo de altura 1 y de base 1 si yo encuentro aquí la pendiente de esta voy a ponerle pendiente 1 vendría a ser negativa es como tener si pongo aquí imaginariamente mi eje sería como menos 1 entonces aquí sería menos 1 mi pendiente y acá en cambio no es positiva esto es como encontrar la pendiente así sería 1 sobre 1 entonces la pendiente 2 es igual a 1 teniendo esto entonces yo puedo aplicar esta recta la voy a poner el 1 entonces para encontrar el 1 yo haría la fórmula del punto pendiente y menos y1 igual a la pendiente que multiplica x menos x1 entonces el punto puedo colocar cualquier punto y si no quiero usar la pendiente entonces tendría que usar la fórmula de de dos puntos también podría reemplazarle a y2 y2 menos y1 para y-y1 igual a y2 menos y1 para x2 menos x1 por x-x1 si quieren aplicar los dos puntos entonces si de aquí le pongo el punto número 1 y este es el punto número 2 entonces puedo encontrar aquí punto 1 y2 este es x2 y2 este es el x1 y1 por su caso aquí y2 sería 1 menos 0 para en este caso x2 x2 es 0 menos x1 menos 1 por x menos x1 aquí tengo y menos y1 igual a esto obviamente esto de aquí me va a quedar a menos 1 por x menos x1 por cuánto vale x1 vale 1 y cuánto vale y1 0 entonces me quedo con y entonces aquí va a quedar y igual a menos x más 1 que ustedes ven sería esta y y está superior a y como tanto sería a 1 menos x que sería podría ser esta y igual a 1 menos x y haciendo el mismo procedimiento como de acá abajo la otra me va a quedar en cambio de y igual esta sería en cambio de y igual la recta me refiero a x menos 1 ya entonces aquí vienen los límites desde donde a donde entonces aquí vendría desde x menos 1 hasta 1 menos x ya aquí no habría necesidad estaría aquí entonces al nacimiento integrado esa partecita pues voy a tomar la primera parte y le voy a tratar de integrar solamente esa partecita para después acordarme ahora como yo voy a integrar con respecto desde y en dos centros que convierte prácticamente en una constante es como si yo pudiera sacarle afuera y arriba 2 más 4x al cuadrado por la integral de x menos 1 hasta 1 menos x desde y entonces esto de aquí me queda el radical 2 más 4x al cuadrado por y y eso hay que evaluarlo desde x menos 1 hasta 1 menos x obviamente como estoy trabajando en y hay que reemplazar de aquí en y entonces yo estuve por acá y diría en la parte positiva tendría 1 menos x que multiplica el radical y voy a poner lo mismo menos x menos 1 por el radical y estaría haciendo esto miren que es lo mismo que estoy haciendo ahí sería 1 menos x por el radical menos x menos 1 por el radical y esto lo voy a evaluar como ustedes ven de los límites es que me acabo de ponerle ya está ahí es lo que tengo porque ya le va a ver y esto en cambio hay que hacerle operaciones para poder usar después la segunda integral pues si quieren hacemos operaciones tendría raíz menos x por el radical este aquí me va a dar un menos x por el radical más el radical como ustedes pueden ver ya entonces aquí tendría yo radical más radical dos veces el radical que en este casería sería dos más cuatro de x al cuadrado menos dos veces x por el radical dos más cuatro de x al cuadrado y esto ahora sí le voy a aplicar la otra integral que es de cero hasta uno con respecto de x entonces todo esto de aquí hay que integrarlo con respecto de x obviamente esto de aquí aquí lo han hecho directamente nosotros vamos a separarlos y aquí tenemos que usar una fórmula una fórmula 26 en este caso es regla de la potencia si quieren nos podemos ir a ver para poder aplicar esto de aquí sin embargo yo voy a pasar a la siguiente hoja para poder ver cómo le hacemos ya me quedé aquí a la integral de cero hasta uno de voy a separarlos o separarlos de dos por el radical que es en este caso dos más cuatro x al cuadrado de x menos dos o desde cero hasta uno de x por la raíz al cuadrado de dos más cuatro x al cuadrado de x esto de aquí como dice hay que ver la fórmula 26 podemos ir a la fórmula 26 para aplicarle aquí aquí vamos a aplicar la fórmula 26 se refiere a radical cámaras y acá en cambio creo que hay que hacer una sustitución es en este caso dos cuatro x al cuadrado u va a ser igual a cuatro por dos ocho ocho x de x quiere decir que de x aquí tengo perdón de u de x va a ser igual a de u sobre ocho x esto hay que reemplazarle aquí tendría la raíz de u por de x pero de x es igual a de u sobre ocho x y estoy aquí haciendo la sustitución que ayer estudiamos entonces ahora puedo eliminar y ahora si me quedo con menos dos íntegra de raíz de u de u o también me puedo poner aquí directamente para poder integrar esto a la u media y esto de aquí me va a quedar obviamente a la tres medios sobre dos carcios entonces aquí me va a quedar tres medios sobre dos carcios y esto por menos dos esto me va a quedar como menos cuatro menos cuatro caros menos cuatro caros ah perdón déjeme ver aquí aquí me comí algo aquí ah perdón aquí me queda el ocho todavía el ocho hay que ponerlo todavía entonces menos dos por ocho me queda aquí aquí está no estoy equivocando estoy equivocando porque estoy poniendo aquí ocho menos dos sobre ocho que sería menos un cuarto un cuarto este con este se me va me queda dos entonces sería menos que queda dos por tres seis menos un sexto de u pero u vale dos más cuatro x al cuadrado a tres menos y ahora vendría acá aplicar la fórmula 26 para poder resolver esto de aquí en otro caso la fórmula 26 tengo esta parte de aquí apenas ustedes pueden ver en la segunda parte dos más cuatro x al cuadrado a tres medios esta parte de aquí entonces ¿cuál es la fórmula que en este de aquí de la fórmula 26 vendría a ser esta en caso vamos a revisar la fórmula 26 para poder terminar el ejercicio no, si no, página en la página 3, 2, 4 de aquí por favor vamos a ver en la fórmula 26 se llega a la potencia aquí aquí pero tengo bien la lista aquí y voy a reducir el otro día hasta aquí bien voy a explicar la fórmula directamente digo que la integral de raíz cuadrada de u cuadrado más o menos a cuadrado de u es igual a un medio de u por la raíz cuadrada de u más o menos a cuadrado logaritmo natural de u más o menos de la raíz cuadrada esa fórmula 26 la vamos a poder usar acá entonces este la apliquen volvamos a nuestra página el trotifolo página 341 estamos aquí entonces aplicamos la fórmula la 341 acá entonces para poder entender esto la fórmula 26 me dice que aquí hay que identificar cuál es a cuál es u y cuál es u y cuál es a entonces la fórmula 26 me dice que 2 va a ser por ejemplo a en este caso sería raíz de 2 no hay más y eeeh eeeh si ha cuadrado sería 2 si tal y u vendría a ser 2 x entonces vendría a poner la fórmula sería igual vamos a poner más a la izquierda porque la fórmula es la única tendría un medio de la fórmula por u en este caso es 2x 2x por erradicar en este caso 2 más 4x al cuadrado esto más el logaritmo natural de antes que pase esto tengo que multiplicarle por al cuadrado al cuadrado como a igual a raíz de 2 es al cuadrado a 2 dentro de este tengo un cambio u que sería 2x más erradicar 2 menos 4 de x al cuadrado ok ahora un poquito de ágil este 2 no se lo se va y este 2 con suerte no se va porque entonces estamos en un punto común entonces me va por acá y digo que ahora si tengo esto va a ser igual a x por erradicar más el logaritmo natural de 2 x más el radical y menos un sexto y es justamente lo que tengo aquí pero esto todo esto ahora me falta evaluarlo de 0 hasta 1 no se viene que acá también tengo un 2 a la izquierda entonces yo tendría un 2 al final y esto ya quiero darlo de 0 hasta 1 ya evaluando de 0 hasta 1 entonces vamos a llegar a la izquierda de aquí porque aquí el 2 2 se hace el efecto con esto 2 x 2 x que me va a dar 2 por el radical de esto está bien me queda 2 ya si me va a quedar esto esto de aquí me va a quedar solamente el 2 no no vamos el 2 porque ya acá arriba se elimina como que salga entonces evaluando esto de aquí de 0 a 1 esto me va a quedar el valor aquí tendrán que repasarle todos los valores con x en 1 y en 0 y me va a quedar este valor que está aquí más o menos esto tiende a 6 igual a 1.618 como dice nuestro pero lo importante de este ejercicio es de que aquí me va a o me van a entender es explicar cómo puedo yo encontrar este triángulo para poder encontrar estos límites de aquí que a mí me interesa cuando ustedes expresen aquí pues prácticamente todo el día únicamente ya a la integración aquí yo les he explicado la integración yo aquí he usado una sustitución y aquí he usado la fórmula directa como ustedes pueden ver aquí aquí hemos usado la fórmula directa sí en este caso tengo el producto aquí ese producto me va a quedar como todo esto esto lo separo esta parte de aquí me dio esto y la otra parte aplicando la fórmula me va a quedar como esto ustedes saben que la fórmula 26 está en la parte final déjenme ver la parte final en el tablo de acá la parte de integración esta de aquí la puedo traer acá déjenme ver entonces puedo poder yo aquí bloquearle esa parte para poner arriba bien la voy a poner arriba en la parte 241 la voy a poner por aquí la voy a poner por acá así como puse en el gráfico vamos a ver si podemos ya la puedo poner por aquí para no estar hablando un proceso y puedo poner un requisito y una por otra por aquí entonces estoy aplicando esto de aquí obviamente aquí tengo 2 que multiplica cuando ya le multiplico por un medio este medio prácticamente ya se me va por eso yo acá en i por u también es igual a 2x y un medio por u en este caso todos estamos identificando que u es 4x 2x y aquí 2x pero este un medio se me va a ir con el 2 de aquí entonces tengo que ponerle todas las formas de aquí sería 2x por esto más un cuadrado que en este caso sería el 2 también solo lo haríamos de esto y en general yo llevo a tener esta igualdad ya en la próxima grabación que haga vamos a hacer un ejercicio sobre lo que nos interesa porque seguramente vamos a tomar un examen sobre cambio de variables acordeadas por las entonces hasta aquí les comparto esto y luego les paso el link